¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué rollo, qué rollo, recita? Vamos a ver qué. ¿Cómo andamos? A ver, vamos a buscarlo por acá. Sí. Tarde, tarde de pesca. Bueno, tarde de... Sarnia, pues. Tarde, tarde de pesca. Sí, jala. Excelente. Tengo un brazo de volumen y... Ahí está, ahí está, están checando los comentarios. Vamos a estar pendientes aquí. A ver qué anda conectado por ahí, señores. Saluden nomás para ver que nos escuchan correctamente. Andamos aquí en la presa Chihuahua. Ahí nos ponemos con Martín Pescador. ¿Qué, Chely? Según... Vamos acá a este... Tratando de investigar si hay lovinas aquí en Chihuahua todavía o si ya se las acabó el... El chef es David Ibarra. Sí, máscara. Es que ahora tiene Chihuahua también. A ver, ya compartí y vamos a darle. Coméntanos a ver si nos escuchan bien. Estamos probando unos micros y es la primera vez, así es que no sabemos si se escucha bien, si tiene buen volumen, si tiene claridad, si nos alejamos o nos acercamos los micros. Ahí coméntenos, por favor, para ver cómo nos escuchan sobre todo. Que conste que no nos pusimos de acuerdo en la vestimenta. Hasta pareciera. ¿Vayaste con la gorra de Martín Pescador? Ya sé, hombre, andaba yo de sombrerudo. Al rato te regalo uno. Ah, sí, bueno. Hicimos de empezar lo más temprano para que con el sol de la tarde, pues se diera bien, pero nos tocó un día nublado. Ah, sí, hombre, todos, todos bien nublados. Nos falló ahí la luz, amigos, se nubló bien un cañón. De hecho, estaba el aire fuertecillo. Pero, pues, aquí andamos, vamos. La idea de hoy, hemos hecho un poquito de pesca, ya salimos algunas lovinas. Más o menos tenemos ahí un pequeño patrón. Vamos a ver las gorritas. Al respecto, para poder buscar las lovinas. Y, pues, afortunadamente hemos tenido algo de actividad. Sí, así es. Se han dejado de ver las gorritas. Y la intención ahorita es mostrarles con qué estamos pescando, qué nos ha funcionado en estas condiciones. Hemos tenido viento, hemos tenido, pues, prácticamente todo, toda esta tarde bien nublada. Y hemos tenido que ajustar los colores de los invernos para poder dar con eso, ¿no? Este, pero nada más comentenos si nos ven y nos escuchan bien porque estamos cumplidos de la presa. La conexión aquí no es tan 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 buena. Ahora sí que la señal de Fetzel no está hinchida. Pero comentenos si nos ven bien y, este, pues, es platicarles eso a los señores de los míos de que nos ha estado funcionando ahorita. Y, pues, vamos a tratar de hacer un poquito de pesca, mostrarles lo que hemos hecho hoy de hoy. Y a ver si los astros se alinean y... Verás que sí, Artur. Y sacamos un bagre. Que de que más nos lo haya. No, ya. Sí, la verdad, Rosa, ha estado muy, literalmente, muy interactivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Déjenme, va, acercándome. Porque, porque, este, nos ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta que donde pensábamos que estaban, pues, no quisieron picar, le empezamos a tirar y no quisieron. Y donde menos nos imaginamos, ahí las encontramos. La verdad, los ataques están, a diferencia de otros días, han estado intensos. O sea, realmente no es ese tap tap despacito, sino que es un tap fuerte. Es un ataque, literalmente, que lo sientes, mi Artur, no. O sea, al momento que va cayendo, se lo punteas y pum, viene el francazo. A veces, lo han estado pegando con ganas. A veces, en cuanto cae, ya se llega al fondo, y no se lo veíamos poquito y ya se están colgando. Entonces, ha estado, ha estado vuelvo aquí que hay sentido. Oye, nomás comentanme lo del audio. Tengo, estoy nervioso por el audio. A ver si me escuchan aquí donde estoy yo. Ya me dejé un poquito más de celular. Aquí nos están escuchando bien. O, ¿cómo es? Sí, porfa. Porque estamos probando unos ritos. Y no podemos cargarlo. Saludos, saludos al señorón Calid. Por aquí, un abrazo, hermano. Un abrazo, siempre pendiente. También anda por acá, Víctor, Víctor Grado. Y también, señorón Sacarón, Sacador de Golonas. Ya las tiene mediditas también. Y el Junior. Ya no lo paramos. Saludos al señor García. También siempre pendientes ahí, apoyándonos. Que nadie haya estado dependiente de aquí, de todo. Ah, dice, dice Iván que se escucha muy lejos. Que tú te escuchas muy lejos. Yo no se escucho muy lejos. Se escucha muy lejos, Artur. Ajá. Saludos, Iván, sí, yo también. Guillermo González. Saludos, saludos. Miren, aquí andamos. Vamos a intentar un poquillo ahí. Tirarle. A ver, nada más entonces. A ver, ¿qué tal te escuchas, mi Artur? ¿Ya se escuchará mejor? Ya lo apagué. Ah, ¿ya lo apagaste? Yo, yo lo apagué. A ver, ahí lo apagó el Artur. Ay, me quito los lentes, bueno, pues ya no hay. Gracias, señor Carlos. Gracias, gracias. Liliana también. Un saludo. No sé si se trata de un poquito, pero aquí en la calle sigue, sí, sí, sigue bien. Vamos a ver si nos escuchan mejor. Vamos a ver si le ponemos un poquito. Vamos a ver si le ponemos un poquito. Es que te lo estamos aprendiendo. Sí, 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 sí. Ojalá, ojalá, baby. Vamos a intentarle aquí un ratillo. Mire, vamos a intentarle un ratito. Yo estoy con el EcoRig. ¿Qué señor es? Este es el que me estuve jalando ahorita. Digo, está nublado. Es un Blue Baby de la marca Guggan. El color es Blue Baby. Trae un EcoRig. Trae un plavito muy pequeño de un 32. Aquí insertado en la punta del plástico para llevarla a que baje. Luego línea de 10 libras de frigocarbono con 10 libras de trenzado en herida principal. Y pues vamos a intentar un poquito de un clasito. Yo, Mertur. Un arreglo FreeRig con plomo de media onza. Igual un cangrejito de Zoom. Entonces, ¿qué color es, Mertur? Este es un Green Pumpkin Red. Green Pumpkin Red. Y es línea de 15 libras de fluorocarbono. También me ha estado dando ahí. Se me fueron dos. Yalartur me dijo que por qué no me puse abusado ahí. Pero es la mentira del pescador, ¿no? Sí. Sin eso, ¿qué hacemos después? Entonces, vamos a intentarlo, raza. Ahí vamos a estar leyendo los... Ya se oye bien, dice Ivancillo. Ya está mi Iván. Muchas gracias. Estamos experimentando aquí con los micros. Es la primera vez que los usamos, pero... La intención es poderle estar picando, estirando un poquito. Esperemos que se dé algo y poderse nos mostrar para platicarles ahora sí que todo el escenario completo. Gracias, gracias Liliana. Bendiciones también y afortunadamente nos tocó buen clima. También por aquí anda José Armando Luébano. Saludos hermano. Saludos desde Parral, Chihuahua. Ah, saludos a Parral. Qué ole. Eh, mi jefito también aquí anda. Saludos, saludos. Desde Veracruz, sí. Medellín, Colombia. Saludos a la familia. Un fuerte abrazo y los amo muchísimo. Cuídense. Vamos a ver si sacamos algo ahorita. Oye, ¿te ayudaste a pescar? Sí, mi papá fue el que me empezó a incitar esto de la pesca. Y afortunadamente, mira. Dejen pasar esto para acá. Híjole, ¿así todo hace montón? Sí, sí, sí. Traigo cien mil bolas aquí, raza. Ja, 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 ja. Las cañas del arte. No estoy santo, pero no las tires. ¿Así mero o hasta allá? Ah, si quieres, más bien al revés, miren, si puedes. Ah, ¿qué? Para estarlas a ir. Disculpen el ruido, hombre, que les estamos haciendo, pero estamos haciendo ajustes técnicos aquí. A ver si se ve bien. Oigan, pues, ahorita estuvimos pescando aproximadamente a 15 pies. Es donde encontramos las bolinas, nomás que hay un poco de ruido de aquel lado. Y el aire pega un poquito más y se hace que no se iba a escuchar correctamente. Entonces, nos venimos aquí a la zona del vaso, que es una zona que arrepete más la cocina. Nos quitó bastante aire. A ver aquí. Si se escucha de mejor manera, ahí nos van comentando. Oye, ¿quién viene a verte una aquí? No, 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 no. Ahí sirve que estreno celular. Por ahí me preguntaban también, raza, que cómo es que trabajamos el arreglo free rig. Le digo, miren, aprovechando que aquí andamos y todavía hay luz, el arreglo free rig lo trabajo así de forma perpendicular a mí, con ligeros tironcitos, viniendo, sintiendo todo lo que hay en el agua, estructura y demás. Y ya cuando viene el tap o el hood set, se lo hago de forma igual, perpendicular, como lo estás trabajando. Me ha funcionado, si igual ustedes lo manejan de alguna u otra forma y les ha funcionado, pues también, ¿verdad? Para lo que quieran, para ustedes se lo dijiste. ¡Oh, no, no! Pero raza que me ha preguntado. Aquí en esta zona, bueno, déjenme les grabo acá y luego se los paso por allá. En esta zona hay una estructura, literalmente es una obra civil, una obra de concreto. Pues seguramente es zona profunda, Merton, ¿aquí cuánto tenemos en profundidad? Sí, me voy a decir, pero creo que tenemos con unos 50 pies, más o menos. Sí, sí, cierto. Entonces, prácticamente es zona profunda. ¿Le tiraste en medio? No, estoy en la izquierda. Por la derecha. Entonces aquí... Sí, está profundo. Digo, ahorita está relativamente bajo, entre comillas, por... Dale, buenas tardes. Por la... Voy a estar... Por la... Por lo bajo el nivel, no ha bajado mucho la presa. Entonces... A ver qué... A ver si tiene que morder las gorditas hoy. Se da... ¿Viene una raza? Ahí viene una, señoras, eh. En vivo, en directo. Te tiro con la estructura. Déjenme ver si puedo... A ver si puedo... Ah, está muy buena, mire. Muy buena, mire. A ver si se ve ahí. Está bien buena, mire. ¡Eso, cabrón! ¡Bien, mire! ¡Bien, señores! La lovinota que acaba de sacar, este canico. ¡Buen, mire! ¡Bien, Rosita! Muy buena lovinota. ¡Excelente, excelente! Ahora sí que en vivo y a todos lados, señores. Deja la puta otra vez. Muy buena lova. Ahí está, Rosita. Viene nada más. Ahí está. ¡Qué chulada! Como les comentaba, en arreglo, Freerick, se lo trabajé muy, muy lento. Ven, vamos a... A quitarle el anzuelo aquí. Vamos a agarrar aire. Sí, primero. Que se baje la adrenalina. ¡Ven, la cabrón, eh! La velocidad es muy buena. Ven, Rosita. Aquí, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de sacar... ¡Vean un color! A mí me sorprende mucho el color. ¡Buenísima, mire! ¡Vean nada más! ¡Buenísima lova, te abiertaste! ¡Hijo de su! Espérase, déjeme... Yo creo que se le pase la adrenalina. Sí, eso es lo padre de acá. ¡Ah, pincitas, pincitas! Acá andan las pincitas. ¿Vean que es ahí? ¿Está bien? Ahí está, no. Aquí mero, mire. Sí. ¡Qué bonito está! Les digo, esto lo trabajé de forma... De forma, este, perpendicular a mi raza y con el arreglo Freerick. Color, eh... Green Pumpkin Red. Con media onza. Unos huevos canteritos que llegaron. Son de... Creo que son de 3.25 pulgadas. Son 3 pulgadas. Y... Esos harlan bien en varias presentaciones. Pueden harlarse en el drop shot, en el split shot. Freerick, como vimos, como trailer de... De un jig, también harlan bastante bien. El día de hoy, Daniel López, pero... Con Freerick. Ahorita que estábamos en el punto anterior, ese mismo arreglo les estuvo dando. ¡Ah, miren! Acá el compañero también trae uno. También trae otra. Pásenlo, pásenlo, mire. ¿Alguien aquí, Doría, también pescando? No sé quién sea. Sí, se va. Serio, que yo le quito casi. Pero mire, está muy bueno el pique por acá. A ver si se ve por ahí. Ahí está el compa. ¿Qué salió? Vale, no lo pido. Ah, sí, pues está ahí. Está bien dura. Ahí te ayudó. Nomás que miren, la agarró... Allá bien arriba. Y está bien tremendo sacarla ahí. Por las escaleras es la única, yo creo. Está bueno el pique aquí en la Chihuahua, mire. Ahí está ahí, bueno. ¡Mentro! Desde la piedra. No, hombre, qué padre. Déjamelo oxígeno tantito, ¿no? Sí, hombre. Aquí está. Hay que procurar el cuidado. Vamos a oxigenarla tantito porque la estuve ahí meneando para esto, güey. No, hombre, qué lovinota, mire. Muy buena loba. Qué bonito jalo, mi Arturé. Esa la agarró literalmente adentro del vaso. O sea, la joda adentro del vaso. Ahí está, Rosita. Miren nada más. Ahí está esta gordita. Muy buena. Vean el color. A mí me sorprende mucho el color porque las aquí son muy claritas, ¿no, mi Artur? Son blancas. Son más blancas que las del jabón. Entonces, miren esta. Ahí se nota. ¿Qué será? Ahí tengo la báscula, ¿no? Yo le calculo como 300 gramos. Aunque la jaca siempre le calcula más. Ah, bueno. A ver, vamos a ver cuánto le calculan. A ver, pónselas ahí. Vamos a ponérselos aquí a ver cuánto le calculan. Comenten, a ver, señor. ¿Cuánto le calculan? A ver, a ver qué latina. Yo digo que... ¿Dónde aquí está? Algo está el ánimo. Ay, cabrita. Está muy gordita. ¿Sí? ¿Qué será? Kilo 600. ¿Kilo 600? A ver, con la misma puesta. Yo digo que cabe en el sartán. No, Rosita, ¿cómo ven? Vamos a pesarla. De repente la joda lo veracruzando. Ah, ¿dónde está mi Artur? Está abajo. Ahí abajo estás. Ahí abajo. Sí, está abajo de todo esto. ¡Vamos, vamos! Sí. Ahí abajo. Aquí está, gracias. Sí, eso sí, me hiciste aquí los los años pasados. Aquí hay unas espinas. Listo. Vamos a volver a oxigenarla tantito. Vamos a ponerla acá. Ahí se alcanza a ver, Irene. Ahí está. 1,700, 1,650, 1,750. Vamos a buscarlo. A ver, muchas gracias. Vamos a ponerla, a ponerla tantito. Está ahí teniendo la vacuna. Sí, por favor. ¿Por qué? Yo digo que... A ver, que la adivina se haces, eh. 1,430. ¡Aaah! No fue muy abajo. Es que está gordita, vea. Sí, sí, sí. Listo, ahora mierda. Le subo, pochita. Sinceros. Ahí va. Vamos a ver. Échale, mierda. Vamos a ver cuánto... Cuánto trae esta gordita. Le dije 1,430. ¿Y yo cuánto dije? 1,600. Nah, 1,700 dije yo. Ah, sí. Miren. 1,700. 1,810. 1,810 pesado. Excelente. Ha sido mucha raza de 1,800. Sí, 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 le estoy patinando. 1,810 pesado. Bueno. Ya de una vez, raza, lo vamos a... A liberar. A liberar. Acuérdense. Capturar, cuidar y liberar. Mira, ahí terminó mi, Artur. Déjame, le libero. No, 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 no. Ah, duble. Ahí está. Se activó, se activó. A ver por qué. Hasta vamos con la liberación. Ya lo oxigena, racita, eh. Bueno. Esto salió con el Le Corbic. Ahí está está un poquito más grande. Está haciendo los 9,100. Acércala con el brazo. Ahí está. Ahí está la diferencia. Hasta está bastante más grande, notablemente. Pero recuerden que no importa si es una lobina pequeña, una lobina grande. Todos, todos, señores. Al agua. Al agüita. Vámonos, pues. Deja la mala vuelta un poquito. Espera que no quede duda. Ahí va, recita. Ahí va para el agua. Ahí se fueron. No, 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 señores. Vamos, llegando aquí al punto. La verdad es que... Bien, Artur. Le encontramos ahí. ¿Cuál es? Vamos a ver si... Vamos a guardarla esta. A ponerla por acá. Ahí les muestro con qué salió. ¿No va a funcionar con acá? Sí, no. Ah, miren. También tengan cuidado porque aquí ya se talló la línea. Con esta estructura de concreto que le encontramos. Entonces, miren. Fue con el cangrejito de Zoom. ¿Ese es Zoom? Sí. Speed Crowd de Zoom. El color es Green Pumpkin Red ese. Así que con estos nos estuvo picando también allá. Y miren, venimos a calarlo de este lado y... ¡Halo más bien! La mía fue con una lombriz de Guggan. Este... Una Slim Shop. Creo que esos son de 6, 25, 6 y medio más o menos pulgadas. Y el color es Blue Baby. Yo le moqué la colita todavía en azul. Porque les digo, está muy nublado ahorita. Hay muy poca luz ahorita. Y cuando está así, al menos... A mí me gusta usar colores oscuros. Entonces... Ok. Lo que estoy tirando yo ahorita. Fíjate que normalmente también cuando ya empieza... O muy temprano, Mertur. También utilizo colores oscuros. Pero ahorita nos ha estado picando desde... Digo, pegando desde más tempranito. Sí, sí, sí. Aquí andas, Sergio García. Saludos. El Ibancillo, buena loba. Gracias, señores. Gracias, gracias. Miren. El Víctor Torres, que tiene bien medida la presa también. Así que muchas felicidades. Que sigan saliendo. Lobas, Jorge Calavera. Bien, si están un litro de aceites. No, 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 mi estimado. Todo para afuera. Todo para atrás. También que nos vayamos. También saludos. Saludos, saludos. Ricardo Antonio, no, ya, unos 750. Fíjense. No, pues sí andaban ahí, fíjense. Y la mía salió un poquito más grande todavía. Este, entonces, ahí va saliendo. Son, miren, son técnicas diferentes, presentaciones distintas, pero aún así, la zona que estamos tirando parece que lo están queriendo. Yo pienso que le entró agua a la presa porque hay mucha basurita. Este, hay que tener cuidado con los motores. Entonces, luego se tapan la bomba del agua y no le entra el agua al motor y se les puede quemar ya. Ya tuve yo una mala experiencia en esta presa justamente porque entra como mucha basurita muy fina, como de madera, como así como pequeños micropalitos, por así decirlo. No sé cómo decirlo. Pero es una basurita muy, muy finita que tapa la bomba del agua y a mí lo que pasó es que escaparon los termostatos. Los abrieron y pues se cae el motor al disegro. Entonces, para evitar esa, esa cuestión, pues hay que tener mucho cuidado donde encienden el motor para evitar que agarre esa basura en cuanto lo creen. Porque si es, hombre, es micro la basurita, o sea, se pela muy fácilmente. Anda, Roger Roy Gallego, saludos mi estimado. Victor Torres, desde la semana pasada lo que es el tema de la basura. ¿El color del agua ya ha cambiado? No, no ha cambiado, fíjate. Si está, está sucia el agua todavía. Ya me torré. También por eso, yo me he apostado a los colores así, oscuros, porque sigue estando muy sucia el agua. ¿Va a pegar a carto? Sí, pero más en la que te libera, ¿no? Todo va bien climático. Sí, pero nada, se me hace que sí me quede. Nada más cuida, vamos a atargar el equilibrio con el papel. Sí. Pero sí está muy, muy este, muy sucia todavía en unas zonas más que a otra amiguita. Entonces, por eso me apuesta al menos al color así muy oscuro. Oigan, pues, ahí van saliendo, ahí van saliendo, vamos llegando apenas al punto y ya nos dio dos lovinas en pocos tiros. A ver si nos regala otra lovinas aquí en la plaza Chihuahua. Al Dani parece que le acaban de regalar como tres sacos de cemento porque se coroen en nuevos pilares. Ahí está, ya no, se reventó. ¿Se reventó? Le acabo de armar. Aquí ando, aquí ando, raza. Vamos a prepararle para que no esté ocupando en la... Sí, sí, sí. Pero allá andan también aquí compañeros. ¿Tú, hombre, amigo? No, hombre, estoy allá de Alain Márquez. Ah, pues el Alain. Ah, es que viene todo disfrazado. Camuflaqueado, hombre. El Alain Márquez también acaba de armar aquí una alovina de orilla. Pero trae su búho, su gorro y guantes militares y tal. No se ve. ¿Ha salido más, Alain? Sí, tres. Tres, lleva Alain Márquez. Excelente. Es que sí, ha estado activo el pique. Pero tenemos un chaleco a la oídas porque está el motor parado. La verdad es que aquí es un motor parado así parado. ¿Quién, Artur? Ahí viene otra, señoras. Ahí brincó. Ahí viene una más. Ahí la va a sacar al Arturé. Son chiquita, pero con mil libras cualquier lovina se siente bien. Empieza a pelear como con una de siete kilos. Artur, pero cuéntanos qué caña estás utilizando. Esta es una de la marca 13 Fishing. Es una caña para finés. Y este... Y tenemos... ¡Ay, canitos! Esa pelear. Tenemos línea de diez libras. Entonces, tenemos que trabajarla mucho con el drag. Aunque no es una lovina grande, pero finalmente... La pelea se pone interesante por esa razón. Ahí salió, miren. Ahí está, receta, miren. Que bobole. Se logramos acá de este lado también. También, más o menos, como tres, doscientos. Por ahí, ¿no? Vamos a hacerlo. Así, ¿verdad? Ahí está. Loivón, señoras. No se crean, pues... Están en todos tamaños, pero la verdad está emocionante el... Digo, tenemos poquito tiempo aquí ya, tres lovinas. Está bastante bien. ¿Cuatro, porque también hablan en casa con una? Ajá, otra más. Ya ven, raza. Está buena la competencia. Agarramos uno, dos, tres y ahora atreverla acá en la orilla. Ahí es que para eso que dicen que nada más en lancha, pues ahí está la muestra de que no es así. Que se puede. Mira, Artur, por ahí pusieron un comentario. A ver si te lo chutas, porfa. A ver, pues dice... Dice... No, compas, ¿qué va empezando en la pesca? ¿Qué le puedes recomendar? Sí, va empezando en la pesca de pesca, ¿qué señor me recomiendas? Mira, yo te recomiendo que empieces con el finés. La verdad es que el finés te va a ayudar a... A más tontamente tener capturas. ¿Qué es el finés, Miertu? El finés son técnicas que usamos con señuelos pequeños o señuelos se mueven de una forma muy sutil. Lombrices muy delgaditas, señuelos muy, muy pequeños. Y ese tipo de señuelos, pues normalmente es un poquito más fácil de agarrar las lovinas, ¿no? Entonces yo te recomendaría ese tipo. Tenemos una tienda de pesca, por si nos conoces, que se llama La Casa del Pescador. Estamos en la campesina y ahí te podemos asorar con colores, figuras y formas para que puedas armar un arreglo como el que tenemos ahorita usando, que es el NecoRig. Es uno de los arreglos que yo les recomiendo mucho a los clientes. El otro es el Dropshot. Y básicamente con esos dos arreglos, pues puedes empezar a hacer una buena pesca, al menos en la parte de la rodilla, ¿verdad? Hermano, acabas de decir algo bien importante. Imagínate que vas empezando en la pesca deportiva. Eso está padre. Yo digo, porque la pesca deportiva es capturar y liberar. ¿Para qué? Para que se conserva la especie. Entonces, de verdad te felicito muchísimo por eso y que te estés adelantando. Ah, Adrián. ¿Cómo? No sé. Que te estés entrando en este mundo de la pesca, pues. Pero que entres en ese mundo de la pesca deportiva para conservar la especie. Ese tipo de pescas que están viendo, en los años era bien genial tenerla. O sea, se ha perdido tan seguido. Meridas grandes como las que acaba de sacar el dali, no era tan común. Pero se ha formado una cultura muy padre del capítulo y liberar. Que cada vez nos hace tener mejores pescas cuando venimos aquí a actuar. Entonces, yo pienso que el secreto del truco es eso. Seguir promoviendo el capítulo y liberar con toda la raza. Así es. Ya nos dimos cuenta que sí se conserva en raza. Entonces, sí se le hace un líquero de año. Pero las globinas se van enteras, se van vivas. Ya, comenta Ricardo que esa que se aquí hicieron en los 5200. ¿Para Ricardo, no hombre? Se fue como unos 50 gramos abajo, pero pues más o menos 50 gramos. Sí, casi, casi la tiene. Entonces está chido. ¿Y otra? ¡Anda! ¿Con qué estás tirándome, Artur? ¿Qué damos otra vez? Con el Neco Rick. Neco Rick, ahí lo muestras. No la pude enganchar, señores. La tenía ahí en la boca. Le tiré el jalón. Pero no todas las gana el pescador, ¿verdad? De hecho, creo que apenas me estoy emparejando en el marcador. Porque la verdad, honestamente, empecé muy mal el día de hoy. O sea, que una ahorita muy rápida, ahí llegando, este, encantada. Ahí traemos el... Ah, sí, cierto. Y ya todos los rimbalos perdié. Soy muy, muy pirata de eso. Pero ahí siguen mordiendo. Les digo, acaba de caer de una más. Entonces, está chido. Está bueno el piquete aquí en la Chihuahua. Raza, a su experiencia en días nublados, con ligero aire. ¿Qué han tirado? ¿Y qué tirarían ustedes? ¿Con qué les ha funcionado? Aquí tenemos una zona profunda, con una estructura. Y lo tenemos, miren, déjame les muestro cómo está el asunto aquí en los zonares. Pero miren, tenemos... A ver si se alcanza a ver, 48 pies. Donde estamos pescando. Entonces, si está... Está un poquito abundo. No es un lugar para meterse a nada. Están preguntando que con cuáles estamos sacando, miren. Ah, ahí está también la bolsita. Son estos, miren. Son los Slingshot de... De Google. Este... Ahí también los tenemos en la tienda. Y yo estoy usando colores oscuros. Hay un show de colores, va. Yo le puse ahorita este, el Blue Baby. Y lo mojé con... Con este... Codorante azul. Para que... Pues le diera un poquito más de... De... Bueno, ahí tenemos el activo del señal. ¿Por qué decidimos venir a este lugar, Mertur? Aparte porque por el aire que nos atacara, ¿no? Pues bueno, ahorita las estuvimos acá. No estaban pegadas también a estructura. Y aquí hay estructura también donde... Donde se pueden recargar las novinas. Vimos unos que estaban... En medio de la nada. Nomás que tuvimos un programa ahí con el aire. Nos movió bastante. Nos movió el ancla. Ahí tenemos que también mi... Mi color de ancla. Tengo uno manual. Y... Pues les dimos en la torre. Los espantamos. Sí, sí. No pudimos tirar el aire. Se ve muy buen ese punto. Pero este puso muy fuerte el aire. Y no aguantó el ancla que me traje. Entonces nos movimos a una zona con... Con una estructura. Y ahí eso nos estuvieron mordiendo. Entonces ahorita aquí el repeche al aire para el tema de los micrófonos. Hay estructura. Entonces pues creemos que era una zona buena para intentarlo, ¿no? Y pues gracias a Dios. Al menos ya pudieron ver unas antes de que... La luz se nos acabe. Porque... Les digo que hasta esto le agarramos hoy. Con eso se nos acabe. Oye, mi Artur. Y aprovechando por qué... Por qué estructura, ¿no? Porque acuérdense que este tipo de pez es literalmente un depredador. Un depredador. Nos gusta estar ahí. Cazar. Cazar a su presa. Entonces prácticamente es como aquel ladrón, ¿no? Que busca zonas oscuras. Zonas donde se puede ocultar para poder acechar. Por eso es que estamos buscando este tipo de zonas. Entonces no necesariamente necesitan andar en una embarcación. También desde orilla pueden analizar zonas de piedra, zonas de palos. Ese tipo de estructuras. Y bueno, sí, de orilla está bien. Y bueno, es lo que alcanzamos a ver con las embarcaciones y los hogares. Pues podemos detectar, claro, ese tipo de estructura que no se ve abajo del agua. Nomás que les digo que ahí está el aire bien machín. Y como estamos subiendo, son chicos que tenía miedo que no se fuera a escuchar correctamente. Pero qué bueno que dicen que sí se escuchan. Y que han morido las bobas. Ya que nos vemos nosotros por lo morenito o no, pues ya es diferente, ¿no? Pues se debe... Pues se debe con síndrome. Pues se está par, la verdad. Se está par de aquí el... No, dale, para abajo. No, dale. No, no. Ah, ahí está. Cali, chala, nos ha mandado simplemente estrella. Muchas gracias, Cali. Ah, excelente, hermano. Saludos, saludos. Muchas gracias. Y yo acá ya te mando un jefe y... ¿Quién? Irry Rock. Y hijo de su... Ah, hombre, hermano, mira nada más. Pero estamos pendientes todavía. Creo que se va con el dedicatorio. Regresando el viajecito que tengo pendiente. Verás que sí nos ponemos a mano. Ya verás que sí. Hay que venir a la Chihuahua también. Bien tempranito para que no se agarre tanto el aire en los calles. Sí, el aire que hace aquí en la Chihuahua, la verdad, sí está un poquito más considerable que en el reajón para los callaqueros. Pero ahorita, supongo que somos un callaqueros, ¿no? Sí, hay en nada. Sí, te comento que de hecho llevaba bastantes rovinas. Sí. No había sacado eso, es de los survivors, no sé si el nombre me disculpa. Pero es de los survivors y... Este, cuando la vino bien, ha tenido buenas... ¿Cuánto que te escribí? Ya nada más que comente si los vieron escuchando bien, ¿no? Digo que sí. El buen Jorge por ahí comentó. Dice, oye, hijo, ¿cómo es? ¿Tienes que alimentar la rovinas para que se pongan las grandes botas? ¿Cuál? ¿Cómo? Comenta Martín Hernández. Sí, papá. Que... Que si no se pudieran alimentar las rovinas para que se pongan más la ropa. ¿Qué será bueno ahí? ¿Meter más forrajes? Sí, la mojarrita es lo que principalmente se siembra. Aquí, de hecho, las últimas resembras que hemos hecho aquí en el corazón, en el corazón de Ciudad. Y digo, hemos, porque me tocó presentar el mejor de ellas. Fue... Fue mojarra. Ah, ok. La última resembra que hicimos fue, para mí, solamente mojarrita. No sé. Y, pues, las sembramos con la intención también de... De que fueran alimentar para las... Ok. La rovinas. Sí, pa. Lo que pasa es que este tipo de pez... Que literalmente no tiene cosas vivas, ¿no? Es un depredador. Sí, sí, eso. Culebras, ratas. Mira, los... Pregúntenle a un biólogo si les gusta comer rovinas. ¡Viene otra! Ahí trae otra, mira. ¡Eso, eso! ¡No, hombre, no! Ahí trae otro, el comprado de Alan, un cuarto, junta, la orina aquí de... De orilla. Él está a orilla y le sigue sacando las orillas. ¿Con qué le estás tirando? ¿Texas? Ah, Andrew. Ahí está, mira. Excelente, excelente. Ya ven, Raza, que también de orilla. Está bueno este punto. Nomás este, cuando me toca venir aquí, no, no, no quiero dar un salón aquí. Él es el árbol, ¿no? Si vengo a Alan Shalab, tú, ya este ya sabe, ¿no? Un ladito. Y sí, lo es como. Dice Ángel de Manuel Rivera, ¿se aumentó el nivel con las lluvias? No, la verdad es que no, fíjate. No se ha notado. O sea, seguramente ha incrementado, pero la verdad todavía no se nota el... El aumento de nivel con las lluvias. O sea, ha sido muy, muy calmado lo que le ha entrado. Y no ha sido significativo como para notar que... Pues que se vea más agua, ¿no? La verdad es que sigue estando muy, muy baja el nivel de las orejas. El vaso está completamente descubierto. O sea, realmente esta estructura no se ve. O sea, normalmente en una época, o sea, ya no de lluvias, esta estructura no se ve en absoluto. Y ahorita está completamente... Entonces, pues sí... Sí le falta mucho agua todavía. También el rejón, ¿verdad? Platicábamos ahorita que el rejón... Sí. Este... O sea, se ve poquito ahí como el cambio. Pero... Pues no, como que quiere nada más. Pero realmente no... No ha empezado a subir el nivel. La verdad es que yo supongo que todas le siguen sacando a las dos presas. Este... Recordemos que justamente las presas son para eso, ¿no? Claro. Para el uso doméstico. Para asistir a la ciudad. Y luego al último está la pesca, ¿no? También venimos... Pues se ha descompensado, ¿verdad? Por la falta de lluvias. Ya sigo más el tema de la... El agua que le ha faltado que la que le ha faltado. Oye, Mierdo. También veníamos platicando sobre que... Afortunadamente, este año. O por lo menos lo que va en estos meses. No hemos visto tanta montada. ¿Cómo? La montada. Eso. Ay, disculpen, hombre. Ando un poco fónico. Entonces, también es buena noticia. Y ya se cayó. Sí, la verdad es que el año... El año pasado, sí, o sea. El año pasado, cuando... Sí. Para estas fechas ya había mucho... Mucho pesmo. El calor no ha sido tan... Tan cañón. Aún explicaron los biólogos de ahí de... Que fue en el Rajón. Que lo que pasaba es que con el calor se disparaba el amoníaco. Y sí que el amoníaco es algo que existe en todos los cuerpos de agua. Y que normalmente no le... Tiene un efecto sobre los peces. Pero cuando el calor es tan fuerte, se... Detona con mayor intensidad y pues empieza a afectar a los animales, ¿no? Entonces, esa ha sido la razón. Pero, afortunadamente, no ha sido, no ha habido tanto calor. Sí, mierda. Sí, mierda. Oye, ¿cómo le tiraste? ¿Cuál fue? Ya ahorita... Ah, bueno. ¿Cómo nos dijiste? Ya ahorita le... ¿De qué? ¿De lo del Free? Pues de... Ah, no. Ahorita ya le cambié al arreglo dropshot porque quiere comprar... Ah, le copiamos santito. Los confundidos, ¿no? Ya le cambié al arreglo dropshot, pero ahí les muestro cómo es el arreglo. Miren, aquí en este caso, a diferencia del Free Rig, el plomo va abajo. Sí, y miren el señuelo. O el gusanito, o lo que le quieran poner. En este caso es un cangrejito que ya se le cortó la colina. Una tenaza. Entonces, le dejo más o menos... Aquí hay como unos 40 centímetros de separación. ¿Sí? A diferencia de... ¿Cómo? Del... ¿Qué está en vivo? De lo del Free Rig, que el Free Rig aquí va pegado. ¿Qué está en vivo en foto? Así va, miren. Así va el arreglo Free Rig. Y el dropshot va de este lado. Entonces, voy a cambiar su nuevo... Ah... El que tenía hace ratito. Entonces, el anzuelo que traigo ahorita es un wake-up de 2.0. Porque lo traigo en un cangrejito. Vamos a cambiárselo. El color que traíamos hace rato, el nivel del Cream Punky. Red. Aquí lo tenemos, miren. Ese lo vamos a poner nuevamente. Oye, ahí anda la brincadera. Acá vende uno más frío, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí, traigo otro más oscuro. Vamos a ponerle un Yumbook. Este es más oscuro, raza. ¿Por qué? Porque ya se empieza... ¿Están sacando las luces? Miren, ahí está la diferencia. ¿Dónde agarro bien las que nos sacaba y no ahora que se dobló? Vamos a poner este. Aquí. Así lo voy a armar. Literalmente se lo vamos a dejar expuesto. ¿Estás bien con el Neco? Yo con el Neco estoy pensando en tirarle un carro, Nina. Ya. La pasas a cambiar también, pero voy a ver si lo quiero un poquito más despacio. ¿Estás bien con el Neco, Mirtu? También puede ser, gente. Este tiene un 32, ah, o sea, realmente... Ah, bueno. Realmente no hace el peso. Y para que baje el 50 pies, un 32, claro. Sí, este... Pues lleva un ratito, la verdad. Esta pesca profunda con pesos ligeros. Por aquí hay mucha paciencia, señores. La verdad es que se le quiere dejarlo que vaya bajando. Conforme va bajando, yo le voy dando unos pequeños caloncitos, nomás para que la lombi se vaya moviendo. Es una lombi larga. Que son las que a mí me gusta utilizar en el Neco Rig, de 6 pulgadas en delante. Les digo, tendría un plomito de un 32, ah, o sea, realmente muy, muy, muy pequeño. Pero la intención es esa, que vaya... Como ahorita vimos, las bobinas suspendidas, bien. Lo que busco es que pase por la zona de strike, pues de una forma lenta, ¿no? Para darles más oportunidad a las bobinas que lo ataquen o que se les antojen. Oigan, cuando nos dejen de ver... Oigan, ya se gana... Nos dan un misajito, porfa. ¿Te dio? Sí, le dio un... ¡Sí, tú sí se agarras! ¡Así la traías! Oigan, ya casi... Casi... Casi traía la... Pero la oreja ya... Casi nos despejaron aquí, señores. Ah, perdón, te interrumpí, Martín. No, no, yo... Déjame la chula. Oigan, pues ahí le acaba de morder otra... Al buen Dani, dale. Ahí está. Con el jumbo gag, el detalle del color. A veces nos aferramos a un color, señores, porque nos pegó el día. Pero bien importante estar viendo la luz que tenemos. Aunque sea el día, si se nubla, muchas veces ese cambio sutil de color te sigue dejando sacar lobinas, ¿no? A mí cuando se nubla, o cuando ya se denoche, uso el yugo, uso el black and blue. O uso colores oscuros, ¿no? El black and blue, que trae rojo también con negro. Colores así son los que normalmente nos funcionan. Porque a veces las dobinas siguen ahí, no más que las condiciones de luz ya no son las idóneas para que vean nuestros señores. Entonces tenemos que hacer algo para volverlas a provocar que lo muervan, ¿no? Que hay que estar bien atentos a esa parte. Y luego de repente son nubes pasajeras y nos quedamos con el color oscuro. Sí, sí, sí. No, otra vez. Miren, ya trae otra la ala, ¿no? ¡Éjale! Ya, todo. Está sacando, güey. Y aquí trae otra yo también, señor. Ahí está. Fíjate, nada más que está a través de la... ¿De la estructura? Sí, ya, es la abrita. No, de la albía ya, no sé por dónde está. No, no, ya, ya salí. Me creo que estás en el tenis. Te quemamos para acá, Mertor. Ahí viene otra, amigo, miren. Entonces ya nos dimos que... Cuenta que ahí estamos comprobando, Mertor, que están suspendidas. Sí, sí, están suspendidas, Mertor. Ahí te ves. Insisto, no está tan grande, pero no puedo subirla de una por las 10 libras que traigo. Entonces, me hunde la vara completamente, la dobla completamente, pero es por la acción de la caña. Es una caña pues muy... De una acción muy ligerita, porque está pensada para lanzar pesos muy, muy ligeritos, como el que les comento que traigo es de un 30 y dos agos. Como no, Mertor, está panzoncita, como llovinando. Esto para mí ya se parece más al dueño. Sí, dale, ajá, para enfrente. Voy a voltear bien. Bueno, ahí le va. Ya está, no, dale, dale. Acaba tu tira. Ya voy a salir. Bien, amigos. Ahí salió tan bonita. Este, insisto, no están tan grandes, si están gorditas, si están comiendo bastante, no se le ve botana. También les recomiendo eso. Siempre y sale es adentro del hocico. A veces ahí nos dan un tip de que están comiendo. A veces vemos charales dentro de los hocicos. A veces vemos las tenazas del cangrejo. A veces vemos una mojarrita que puedan traer en la boca. Entonces eso nos da mucha, mucha información para saber qué señor ajustar. A este perre en la ola que trae aquí. O sea, pues no estamos en época de sol. O sea, obviamente es botana. Se están hartando estas lovinas. Están bien gorditas, bien gorditas. No sé, hacía ojo a ver un cubero, pues unos cuatro, doscientos más o menos. Ando pensando esta lovinita. Este, sin exagerar, tres novecientos. Este, pero la verdad está muy, muy, muy buena lovinita. Ahí vendo vasco. Azul, es como el blue crowd de otras marcas. Este, lo más que les digo, cada marca se fuma ahí el nombre de los colores. Y se inventan cosas bien, bien piratas. Pero finalmente es, es eso. Viene como laminado. Bueno, no, 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 no laminado. Viene mezclado el color. Y déjenme les muestro una vez. Aprovechando que, que me rompió la, el señuelo. Miren, este es el plomito que estoy usando. Les digo, pues es un plomo tipo de tornillo muy pequeño. Y estos plomos se entierran en la cabeza del, del plástico. Para armar el necorrique. Ese, ese tipo de arreglo, mi Arthur, vendría tocando fondo. Con la colita hacia arriba, entonces. No, más bien con la cabeza. Pero la verdad es que está cañón para que toque fondo en una zona como, como en la que estamos. Claro, claro, ok. Pero, este, lo que hace, hazme cuenta que es un guaki. Y, nada más que le ponen plomo en la cabeza y hace que baje hacia, hacia acá. Hacia la cabeza. Y, pues, baja un poquito más rápido que el guaki. Justamente por eso. Yo le pongo una liga. Para que no me roben tan fácilmente el, el plástico. Y se los dejo así. Aquí está la liga, mija. Aquí está mi idea. Es como un 30% del plástico donde le pongo la liga. Y, nada más le pongo el anzuelo. Que estos, estoy usando unos de, de la marca Trocar. Que son así para, para el Neco Rick. Estos tren guarda. Porque ahorita es la zona en la que estábamos. Lo requeríamos bastante. Y un truco, amigos. Es que pongan la punta del anzuelo viendo para la cola del plástico. Para que no se atoren tanto, miren. Que quede así. Y este es el moñito que vengo haciendo. Les digo, es un plomo muy, muy pequeño. ¡Ah, se mi Dani! Déjeme. Hombre, miren. Vean, nada más que chulada. No al Dani sin a la hololina, miren. Está muy buena esa hololina también. ¿Crees que el drop? ¿Eh? No, el frito también. Bájale, acéltale, poquito drag. Disfrútala. No hay prisa. Tenemos. Toda la tarde. Miren, ahí el Dani en acciones. Están moriendo unas lobas aquí, señor. ¡Ah, sí está buena, miren! Sí está muy buena. ¿Está camionera, eh? Otra más, miren. Ahí va mi Dani. Este, pues la verdad es que sí, para poder transmitir en vivo, tienes que invitar a alguien que está para pescar. Entonces me traje al Dani. ¡Ah, de una! ¡Ah! Muy buena la vaina también. Vean, Rosa, otra más. Muy buena la vaina, señores. Y ese, cuéntanos, ¿con qué salió? Igual, Rosita, con el arreglo Freerick, con media onza, pero ahora le cambiamos, por recomendación del buen Arthur, ¿qué? El color Yunduk. Yunduk. El Speed Crowd de Zoom. Vemos que ya en Caeturuco, miren, pues ahí, más que en vivo. Ahí está, Rosita. ¿Hoy buena? Excelente, miren, mi felicidad está, mi hijo. Gracias, gracias. Déjense, las muestras de qué lado. Sí, vente acá para que se la hace. ¡Uuuuh! Pero no te la vas, pero eso también está como pesada, señor. Sí, 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 vamos a ver qué dice la raza, en cuánto. Yo creo que sí, trae los 400 dramos, más o menos. ¡Ja, ja, ja, ja! Dejame, vamos para allá. O le quedó la vascula. O le quedó la de esa. ¡Oh, miren! Acá está. La de la presa Chihuahua, estimado Sergio Maynes. Miren, Rosita, es esta. Aquí siguen. ¿Tienes el nuevo lomita? Esta, miren. ¡Ay, qué bonita lomita! ¡Qué bueno, miren! Ahí está. Muy bueno lo voy a enfrentar. Vamos a prender esta. ¡Again! Gracias, gracias, mi Arthur. Ahí tuvimos chance, miren, por recomendación aquí con el Arthur, cambiamos un color más oscuro y nos dio resultados. Vamos a pasarla. Es el Cerse. Un kilo 450. Ah, bueno. Vamos a ver. A ver, déjame verla antes de. Y también está gordita, eh. No, si ande los unos 700, anda esa también. ¿Unos 700? Vamos a ponerle. Póngale, póngale. Tamales oaxaqueños. Ah, no, ese no es este rollo. Ahí va. ¿Quién dice más? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto? Uno, 500, 56, Rosa. Ahí está, miren. Sí. Ahí está, miren. ¡Ja, ja, ja! Va por el agua, recita, eh. Acuérdense. Capturar, cuidar y liberar. Siempre, miren. No va a sangrar, no va a nada. Así que... También hay que procurarnos, hay que procurar cuidar esa parte, señores. No solo es capturarla, sino asegurarnos que se vaya mejor como la recibimos. Vamos a dejarla aquí un pedale un poquito. Ahí va. Muy buena loba, mía, niña. Ahí va, mordió ya. Ah, está muy sanita. Ahí se fue. Felicidades, mía, niña. Vientos, vientos. Buen lobinón, buen lobinón. ¡Échale, Héchale, Héchale, seguimos, miren, aquí se los voy a demostrar con qué salió. Puede taparle tantito el arco. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué salió, tío, eh! ¿En qué te ayudo? A ver, cualquier que quiero. ¡Venga, acá, ahí está, va! ¡Venga! ¡Venga, en esta! Ahora, ¿le levantamos todos o qué? ¡Venga, aquí tenemos el granario, está ahí, ya está! ¡Sí! ¡Sí! ¿No se perdió una de la una? ¡No, no! Dos, ciento cincuenta mil pesos aquí con las cañas, hombre. ¡Ira, ira, ira! Miren, racita, salió con este arreglo. Igual, con el arreglo Free Rig, con el cangrejito Jumboog y 2.0 es el... El... El anzuelo. Como si nada, el señor lo recita. Así que, se los recomiendo. ¿Cómo es como si nada no se destruyó? ¿Eh? ¿No se destruyó? No, para nada. Mira. No es negocio, pero... Sí, jalan, raza. Ah, mira, el señor Kalit casi la atinan. Ah, uno, uno, 60. Sí, excelente. Vamos a buscar otra, vamos a buscar otra, raza. Ya no, vean, me estamos tirando. Ya sé, hombre. Ya no, mi línea, pues. Oiga, si nos dejan de ver, nos dicen, eh. Estamos quietitos. Que no más se escuche y no se vea nada. Y en realidad otra vez se va. Tienes barrio en los líos, ¿vale? ¿Qué es eso? Es troco el que recoja este señuelo. Y le va a agarrar a los líos. Ahí está, raza. Ahí está, ahí está, ahí está. Igual aquí un cortito lo agarró. Mira, ahí pegadito a la estructura. A la estructura, ¿verdad? Sí. Allá no, no hay ando. Sí, José Vázquez. Buena nova, muy buena. Gracias, gracias, hermanito. Un saludo. También él se ha aventado muy buenas ahí en el rejón, eh. Se nos fueron bajas como de 4 kilos, pero... Fíjense que el ataque está bien certero. Bien, bien certero. Esa que ya no hay un ruido. No siempre es así. Sí, se siente nada más como que le tocan. Entonces, otras veces se cuelgan nada más, pero no dan la movida. Y en esta ocasión, la verdad, que hemos estado siguiendo al corte. Y en corte, así, en tape, digamos. Estoy bastante sonido. Y eso está... Está muy chido. Está muy chido porque... No hay duda. Sí. Dejar a escolar. Porque ya sabes que está ahí, ya está solamente para saludarte. Dice Héctor Rodríguez. Harto de felicidades. ¿Cómo sacarán las niñas de la concha? Sí, literalmente. ¿Saben qué? Si es un tema importante, fuera de broma. Este... Cuando pescamos en una presa distinta, pues son retos nuevos. Primero no conoces la presa, ¿verdad? Claro. O los puntos. Aunque los conozcas, no sabes que has estado aquí a la bicicleta. O los puntos. y la gente se ha ido a la rutina, y la gente se ha ido a la rutina y la gente se ha ido a la rutina y bueno, aquí es Dani la ha entrado de volada y consiguiamos, este, vuelta y empezamos a grabar unos, gracias a Dios, buenos ataques y empezamos tirando cosas distintas Dani, si esto fue la intención de de no rápidamente desconfiar, no? si claro, es un partner apoyate en ese sentido uno, una técnica de el Neko, que estaba trabajando pues como suspendido y también conectó más abajo, pero poquito arriba estaba manejando a su poquito de paradas del suelo pero esa ayuda que entre los dos pues más rápidamente detectó el patrón eso nos ayuda rápidamente a pues saben, otra cosa que también me sorprendió le digo, era que le decía al Artur mira Artur, con este color saqué y me dijo, no hay que verificar primero si quieren otro color otra figura y demás entonces, este tampoco me aceptó la la forma ni el color y miren, ahí están los resultados él también sigue sacando con otro tipo de arreglo y otro tipo de y otro color entonces, pero el patrón va en dos colores oscuros oscuros, sí, la verdad es que en esas condiciones yo definitivamente si busco ya colores oscuros digo, a mí el Jumbo que así como está ahorita me funciona bien y el Black & Brute a mí me funciona bastante bien porque la verdad ya ya como está esta luz mira si ya no se ve tan tan bien la Shintenya ya no la vemos ahora sí no es tan bien lo que sin querer creernos nos delegamos de blanco jajajaja qué bueno los chalecos son farec nichtes muy elegantes por lo menos se ve la panza de la novita o de nosotros ni voz ni voz ni voz tiene que a mí, un poquito Ah, muy bueno. Ahorita camina. Me gusta rastrear un poquito. Pero no lo han querido porque... Voy a volver al... Artur, ¿qué tan cierto es que el ruido les afecta? O sea, que estemos platicando, o a lo mejor si hay música o algo. Mira, en unas... bajas puede ser que sí. Pero aquí estamos a 50 pies. La verdad es que se me va a salir un cañón. O sea, podríamos ser que se llaman José Alfredo. O Juan Gabriel, pero no sé a qué gusto. Y yo creo que... Un conjunto de primavera, ¿no? Un conjunto de primavera, ¿no? Sí, sí, sí. Un conjunto de primavera, ¿sí? Un conjunto de primavera, ¿sí? Un conjunto de primavera, ¿sí? Un conjunto de primavera. Vamos a la calle. ¿Qué miedo estás? ¿Qué miedo estás? ¿Qué miedo? Ah... Sí, una pregunta. O sea, pues... Pues es algo de lo que queríamos ver en este podcast. Quisimos hacerlo como más práctico ya. No tanto actividad, sino... Y nos meternos a la... A la práctica. Este... Porque... A veces decimos puras mentiras. Digo, seguimos diciendo mentiras ahorita, pero... Pero un poco más sustentadas con las orinas. No, va a pegar, va a pegar. Ok. Ok. Están más sustentadas con las orinas. Y... Está siempre. Ahí está. Y esa es la intención, ¿no? Mostrarnos un poquito de la... De la pesca que... Que... Hemos platicado... Ahí en el escritorio, en... En la mesa del podcast. Pero ahora con un poquito de... De prácticas, ¿no? Pues... Para... Para verlo diferente. Y... Si no hay dudas, De lo que estamos haciendo. Si algo no ha quedado claro. Ahí está. Que todavía queda un poquito de luces. Es un momento adecuado. Porque... No sé cuánto más nos quede del podcast, señores. Este... La verdad es que ya... Ya se nos pasó la... La obra. Y... Ya marda en... En las inspiraciones. No, pero la verdad... Que padre que... Por la invitación, mierda. No, no, mierda. Al contrario. Este... Fue un... Fue un gusto... Otra vez pescar aquí juntos. Le damos mucho... Si... Si, cierto. Jajaja. Es que... Como decía aquí... Las abuelas son del razón. Este... Pero no... Tocaba... Tocaba este canto. Déjame doy la vuelta. Porque si no va a acampar... Si. Vamos a voltear para acá. De nada. De nada. No, no, no. No, no, no. Es que se quiera bien. Si. Si. Se más que ya no se ve recién. No, si no vemos los bultos todavía. A ver cómo se ve acá. Si, se ve más claro acá. Jajaja. Cuidado en el medio como que casi lo sabe. Si. Me parece que le vamos a morder uno. Y acá también. El doblete, triplete miran, eh. El doblete es aquí con el Adam. Porque le hablan también está aquí ya... Es parte de este podcast. Jajaja. Ya sacó varias lovinas de aquí en el podcast. Este... Pues Alan también. Tú pescas mucho en el Rajón, no mi Alan? Sí. El Alan pesca bastante en el Rajón. Y... Y... Tengo lo que vamos acá, miren. Y... Caldo lo mía, ¿no? Javier. Así, compa. Para la gente que dice que... Que orilla no... No sale nada. Que tiro de lancha. Ahí está. Llega un tiempo, este... Ahí sacando. Igual que nosotros. Sí. Oye, mi Artur. El compa aquí que nos escribía... Que... Va empezando en la pesca deportiva y los arreglos y demás. Te gusta que igual nos vuelan a escribir. Sí. Nos pueden mandar un mensajito... A... Ya sea a nuestras redes. Eh... Ahí por Messenger. Martín Pescador. C... C... U... O... Este... Me puedes escribir a mi personal. Arturo Gardea. Arturo Gardea. Estoy en Facebook. O al celular de la... De la Casa del Pescador. Que es el... Albarzano. 6127-2707. También con mucho gusto por ahí... Este... Te asesoramos... Para que puedas armar los arenos. Que al menos queremos esta noche. Que puedas usarlos tú... En tus días de pesca. Y... Pues esperemos que también... Que hayan... Que hayan... Como les han dado resultado... El día de hoy. De verdad hermano. Con toda la confianza. Para eso estamos. Para... Para apoyarnos entre nosotros. No. Y esta intención le importa. Claro. La intención le importa es que... Le podamos transmitir un poquito... De lo... Más poquito que sea. Jajaja. Porque la verdad es que no somos expertos. Ni mucho menos. Pero... Pues hemos... Somos muy viciosos. Eso sí. Aquí nos la pasamos. Y al menos por eso vamos... Vamos aprendiendo a ver. Yo estoy acá pegado al... Y al final lo vi. Al lado derecho. Jajaja. Ok. Este... Vamos aprendiendo a ver un poquito. Y la intención es compartirlo con... Con la gente que... Que... Está empezando hoy. Yo sé que... Pues hay mucha prueba. Que no le vamos a enseñar ni más. Te contamos. Lo voy a compartir. Y ojalá y nos permitan aquí el vídeo. Para... Para poder aprenderlo con nosotros. Pero la intención es esa. El podcast. Este... Poder compartir conocimiento. El poquito que sabemos. A nosotros nos llevó... Muchos años. A mí al menos... Gastó los años más. Décadas me llevó... Más o menos. A tenerla la pesca de la guía. Y me faltan... No hay muchas décadas para... Para dominarlo. Entonces... Esperemos que... Que la curva de aprendizaje sea más... Más corta para todos ustedes. Claro. De verdad. Con toda la confianza. Y ya comenten. Si hay este... Dudas amigos. Si hay un arreglo que quieran... Descaquemos. A ver si las alcanza a ver. Antes de que... Tengamos que cortar la... La transmisión. Porque... Ya... Ahí está. Muy fuerte la luz. Muy guay. Si nos llegan a ver ahí en el racón. O en la presa. Andemos que... Ah ya no. Ah bueno. Ya no. Que descartó el racón. Si lo ven para allá... Y que... Corranme. Para cuarto de ahí. Ahí ya ven con los guardias. Jajaja. Entonces sin problema raza. De verdad que para eso estamos. De hecho... Una vez también vine con Héctor en el cañac. ¿Aquí? Si, si, si. Ah si la conocimos. Jajaja. Pero ya quedé enamoradísimo. No te creas no Artur. Porque luego se ponen celosas las del racón. Ahora que fui a la presa de Ensenada. Hablé. Que no. Que una presa muy bonita. Que cuídala. Que hay muchos peces. Y no quisieran salir en tres. Que no pusieran celosas. Pues no. Así se ponen de repente. Pero gracias a Dios. Ya salieron algunas lovinas. Pero... Les tocó ver aquí el vivo. Creo que fue unas cinco lovinas. Si. Si, si. Este. Este. Más otras. Pero es que creo que sacó alguien aquí. Estamos. Claro. Alrededor de un solovinas. Las sacamos ahorita. O sea, hemos visto unas diez, doce lovinas. El día de hoy. A ver. Esto está muy bien para... Para esas dos horas de pesca que... ¿Qué tenemos? Este. A ver. Es que pues. Por el. Por la chamba de los dos. No tuvimos. Venimos. Antes. Más que dentro. Venimos nada más un ratito. Y con intención de. De prepararlo del podcast. A ver. Esto está. Dejala. Vamos a prenderlo. Para el. 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 A ver. Ahí. Nada más que. Se me hace que esa. Si está muy leque. Si se puede ir para allá. No. A ver. Si no se encandila. Ahí si va un poquito más de luz. Ya. Igual estas ya son las últimas. O allá abajo. No. Que nos refleje para acá. A ver. Pues. Si. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya no. Ya no se ve. Eso. Vamos a ver si motivas. Jajajaja. La mentira del pescador. Ya se pagó. Se pagó. Si. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. no pues si quieres ya me encontré la otra oigan pues pues esa es la intención señores esperemos que les haya ayudado un poco esta transmisión era mostrarles un poquito la pesta que ha estado funcionando aquí en la chihuahua, las alovinas las hemos visto principalmente suspendidas no las hemos visto tan pegadas al suelo los alovinos que más nos estuvimos funcionando el día de hoy fue el y el neko rig fue con lo que más sacamos el día de hoy usamos varios colores en los cantitos de zoom, los speed grabs y yo en el neko estuve usando las lumbicitas esas de google y pues fue lo que nos dio ahí el resultado más chido ya nada más para despedirnos déjeme tenemos aquí el lámpara para despedirnos a ver si vamos a ver bien tenebrosos pero bueno oigan pues muchas gracias la verdad por habernos acompañado en este podcast gracias a dios tuvimos que mostrarles ahí varias bolillas en vivo si no las viste la repetición ahí no hay truco vimos el arreglo el señuelo el lugar ahora si que como don y con que que es lo que siempre nos preguntan mi amigo nuestra intención es es buscar que que todos ustedes también tengan ese tipo de pesca que les vaya bien en sus días de pesca y les digo si perdieron ahí la transmisión pues la pueden la pueden regresar para que vean las capturas en vivo que sacamos salieron buenas bovinas salieron también pues buena cantidad para esta esta hora del podcast a ver si estuvo bastante bastante agradable pues mi anny muchas gracias por habernos acompañado gracias por la invitación miren raza de metiche siempre hemos buscado hacer los últimos podcast más más dinámicos más prácticos definitivamente se requiere la la teoría también verdad para entender los los conceptos y como como trabajarlos pero pues queríamos extraer a la práctica verdad y gracias a dios esta pequeña práctica las bolinas cooperaron nos las logramos hacer morder y les pudieron medir ahí en la transmisión en vivo entonces pues bueno solo me resta agradecerles vamos a hacer el último tiro o sea como unas dos horas más o menos y le dejo este ya nos vamos porque ya casi me gusta de que sacar la lancha y meter el remolque y todo ese tema con el que se batalla un poquito así es que pues esto es todo amigos cualquier duda quedamos a la orden sigan a a martín pescador seud en todas las redes sociales en youtube en tiktok en facebook en only fans este pues tiene todas las redes ahí puedes suscribirse y cualquier duda todo lo que con lo que pescamos el día de hoy está de venta ahí en la casa del pescador ahí lo tenemos a la orden de que el whatsapp de la tienda es el 614 227 2707 y abrimos todos los días desde las 10 de la mañana pues nos esperamos amigos muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche pero sobre todo excelentes pescas saludos recitales saludos amigos ¡vámonos! así no se ve un saludo un saludo ¡vámonos!